Muchas gracias, señor presidente. Me parece que el apoyo a este punto de acuerdo es imprescindible, pero también el seguimiento que se vaya a hacer al punto de acuerdo, porque si no nos hacen caso, creo que debemos de entrar a lo que es la ley. Creo que es verdaderamente una actuación a todas luces inadecuada y muy ofensiva. En primer lugar, no tiene atribuciones de acuerdo a la ley de seguridad privada, ninguna organización o ninguna empresa de seguridad privada a abrir un Belis. No lo pueden abrir y revisarlo. Y están haciendo revisiones invasivas y la autoridad no está. Quienes están haciendo las revisiones son personas, primero, que no están preparadas, segundo, que no tienen esas atribuciones, por lo cual no se puede de ninguna manera aceptar. La autoridad no puede subrogar sus obligaciones de seguridad. O sea, ellos son los que deben de estar al pendiente de si se revisa o no. Y todo lo que se está haciendo de revisiones invasivas en los aeropuertos, aunque no vayan en vuelos internacionales, es a causa de que quienes se les ha concesionado el manejo de los aeropuertos, no han invertido en los aparatos con los cuales se evitaría hacer ese tipo de revisiones tan ofensivas. Estas revisiones se hacen en virtud de que no han querido poner los aparatos con rayos X adentro para estar revisando las maletas. Y sobre todo con personal que pueda estar checando de que no vaya alguien con algún producto que pudiera ser peligroso para los demás pasajeros. ¿Por qué no hacen la misma revisión el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Monterrey o Guadalajara, igual que las otras ciudades en donde sacan los enseres o la ropa que llevan los pasajeros y la ponen a la vista de todos? Eso no es tolerable. Y por otro lado, el trato que se da a personas de la tercera edad o a personas enfermas es verdaderamente inadecuado, los obligan a quitarse los zapatos, no quieren reconocer cuando alguien les avisa que tiene un marcapaso para no pasar por el arco, una persona que tiene un implante en sus piernas metálico, etcétera, no lo quieren dejar pasar si no lleva un certificado, etcétera. Entonces, creo yo que esto ha llegado a puntos ya de no retroceso y la autoridad no está. Cuando una persona, por cuestiones de su trabajo, lleva dinero en efectivo en un aeropuerto, lo quiere declarar para avisar que lo lleva y no tener problemas, no existe una autoridad en la cual hacer la declaración. Nunca está el encargado de la Secretaría de Hacienda que debe estar permanentemente en los aeropuertos. Y después lo agarran a la persona, le decomisan el dinero y empieza su calvario para que lo pueda recuperar. Eso no puede ser. Si un ciudadano necesita un ministerio público para presentar una denuncia en un aeropuerto, incluyendo la Ciudad de México, que tiene que ir a la misma Terminal 1, es imposible. O no está, o está demasiado ocupado para atenderlo. Entonces, se ha relajado definitivamente el control de los aeropuertos, molestando más a las y los ciudadanos. A mí me parece que en esto tenemos que ir unidos y créanme, es un mal ejemplo verdaderamente para todos aquellos que nos visitan y hay mucha gente que ha desistido de usar el tráfico aéreo y la autoridad ha delegado su responsabilidad. Muchas gracias.